hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal y en este nuevo vídeo les traigo un unboxing una compra que hice en amazon nuevamente en el tiempo de no subir un vídeo así que no les voy a hacer esperar mucho este es una compra que hice hace una semana el producto que les voy a enseñar o por el cual vamos a hacer este unboxing es algo que necesitaba de tiempo si les voy a dar una pista si es algo que se ocupa en casa y casi todos los días dependiendo no entonces vamos a abrirlo de una vez y empezamos a ver la caja y vamos a ponerla bien y así es es una plancha así de la marca óster vamos a acomodarla así es es una plancha nuevamente repito es una plancha de la marca óster si esta es la portada lateral fácil de manejar 35% más no se da por ligera suelante adherente y control de temperatura fácil de guardar aquí tenemos lo que son código fácil de manejar si lo mismo las mismas especificaciones o características en este igual son etiquetas pedido de compra etcétera si el código de contenedor en la parte de atrás pues más leyendas así que pues nada más así que vamos a empezar a abrirlo vamos a permitirlo y ya traje el poderoso no sabe y ya la terminamos de abrir si notamos de prueba cada plancha en la fábrica para asegurarse de que funcione correctamente es posible que después de la prueba que de una pequeña cantidad de agua no está que de de agua lo cual no afecta a la plancha en lo absoluto y en diferentes idiomas que más viene esta plancha de esta misma marca que obviamente no lo voy a repetir aquí está ese parece que viene si es el modelo si es el instructivo si es el instructivo ya está la compré en amazon por un precio de 265 pesos si y tardó en llegar unos 4 días la verdad compran si es el certificado de garantía y si ya está el certificado de garantía en español pues en inglés bueno y pues si es una plancha práctica tijeras de usar para llevar para ser de viaje o en casa si está solo universitario solamente vive solo igual como para matrimonio la verdad si está muy ligera eh no pesa absolutamente nada si vamos a sacarlo y pues bueno ya está aquí está el regulador para vapor algo leve si me gustan las que tienen estas si esta tapita para que no se derrame si el agua bueno no es este 100% segura pero al menos tiene tapa de la estética de presencia si aquí está adentro si el el antiadherente antideslizante ante que suela antiadherente y pues el enchufe y pues esto ha sido todo amigos si este es lo que lo que viene si si el instructivo si una pequeña leyenda el manual de garantía la plancha si y es todo lo que viene si quieren comprarlas este la encuentran en amazon la verdad está en buen precio y pues llega rapidísimo eh yo la voy a usar y después les comentaré que que es lo que me pareció si tienen alguna duda o pregunta háganmelo saber en el buzón de comentarios abajo en la descripción del video más abajo todavía los comentarios este que les pareció el video que este alguna sugerencia alguna crítica háganmela saber yo con gusto lo leeré ya saben que esto es posible gracias a ustedes porque toman se toman el tiempo su valioso tiempo de mirar estos videos que quizás no sean los más eh pues estéticamente hablando si bien diseñados o bien hechos pero pues me gusta hacerlo si me gusta súper más los unboxing y me gusta compartirlo con ustedes si así que si tienen alguna cosa háganmelo saber siempre y no olviden compartir este video si y con sus amigos y darle like para que puedan seguir haciendo sus videos muchas gracias y nos vemos en la próxima